Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de danza árabe. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo paso, el descaderado, así que vamos a empezar. A inhalar profundo y a exhalar suavemente. Vamos a comenzar a calentar, llevamos nuestra cabeza al lado y sostenemos por unos segundos. Inhala profundo, exhala suavemente, mantienes y ahora cambiamos al otro lado. Sostienes, inhalas, exhalas. Ahora entrelazamos nuestras manos a la altura de la nuca, sostenemos, mentón hacia el pecho. Y soltamos ahora nuestra cabeza hacia atrás, relajas la boca. Ahora vamos con movimientos circulares con nuestra cabeza. Vamos a inhalar adelante y a exhalar atrás. Inhalas adelante, exhalas atrás y cambiamos al otro lado. Inhala adelante, exhala atrás. Llevamos hombros en rotación hacia atrás. Inhala, exhala. Y ahora de atrás hacia adelante, inhala, exhala. Vamos a sostener uno de nuestros brazos, brazo extendido y el otro por debajo, mantienes. Y cambias al otro lado, sostenemos. Ahora vamos a llevar las manos a la cadera, mantienes una mano en la cadera del otro brazo por encima de tu cuerpo y de tu cabeza. Eso es, cambiamos al otro lado, estiras tu brazo y todo el torso. Regresas. Y ahora vamos con movimientos circulares con nuestra cadera. Marcando los cuatro puntos, adelante, al lado, atrás, al lado. Y cambiamos de sentido. Mantienes los círculos de cadera hacia un lado. Y hacia el otro. Vamos ahora con nuestros tobillos, movimientos circulares hacia afuera y hacia adentro. Cambiamos con el otro, hacia afuera, hacia adentro. Inhala profundo, exhala, inhala de nuevo. Exhala, inhala, exhala. Soltamos el cuerpo, relajas. Y vamos a iniciar con nuestro paso del día de hoy, el descaderado. Vamos a empezar a flexionar y a extender de forma intercalada nuestras piernas. Ahora, ¿qué va a pasar? La cadera sube y baja en forma vertical. Subo y bajo en forma vertical. Arriba, abajo. Ahora, lo voy a hacer de perfil para que puedas ver cómo están las piernas. Flexiono, estiro. Los tablones están totalmente en el piso. Flexionas, estiras, flexionas, estiras. Flexionas, estiras, flexionas, estiras. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y nos ubicamos. Ahora, de nuevo de frente. Vamos a semi flexionar nuestras piernas. Y vamos con nuestra cadera en forma vertical. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Subes y bajas. Subes y bajas. Subes y bajas. Subes y bajas. Vamos, marcado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Arriba y abajo en forma vertical. Y un, y dos, y tres, y cuatro. Vertical el movimiento. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Llevamos las manos a la cadera. Y ahora vamos a sentir más nuestra cadera. Vamos arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Subo con fuerza la cadera en forma vertical. Recuerda ir flexionando y extendiendo de forma intercalada las piernas. Vamos arriba, abajo. Y siente como tu cadera sube y baja. Sube y baja. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Bien. Vamos ahora a ubicarnos de perfil y vamos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Flexiono, estiro. Bien. De nuevo de frente, piernas semiflexionadas y vamos a enfocarnos en nuestra cadera vertical. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Un, dos brazos en segunda posición a la altura de nuestro torso. Eso es. Y fuerza. Arriba y abajo, la cadera en forma vertical. Y un, dos, tres, cuatro. Bien. Vamos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Y brazos en segunda. Un, dos, tres, cuatro. 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 Muy bien. Ahora vamos a ubicar una de nuestras manos en la cabeza. Y continuamos marcando el paso. Entonces una mano en nuestra cabeza. El codo debe estar abierto. Y marcamos con nuestra cadera. Abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Cambiamos con la otra mano. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Marca fuerte la cadera. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ahora vamos a ubicarlo con nuestros brazos paralelos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cadera, fuerza. Abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba. Marcas ahora con las muñecas juntas. Arriba y abajo. Con fuerza la cadera. Marcas. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Ojo con los brazos. Y ahora vamos a una V con nuestros brazos. Mientras marcamos nuestra cadera en vertical. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Es muy importante que los hombros no se estén moviendo. El ejercicio es totalmente de nuestra cadera. Sube, baja. Sube, baja. Sube, baja. Sube, baja. Un, dos. Verificamos que nuestros hombros no estén subiendo ni bajando, sino que el movimiento sea totalmente desde nuestra cadera en vertical. vertical, vertical, vertical. Vamos con fuerza. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Arriba y abajo. Recuerda flexionar las piernas. Ahora vamos a inhalar profundo. Exhalamos. Llevamos nuestra cabeza al lado. Sostenemos. Inhalamos profundo. Exhalas. Y vamos al otro lado. Mantienes. Inhala. Exhala. Ahora vamos a entrelazar nuestras manos a la altura de la nuca. Sostenemos el mentón hacia el pecho. Y suave, relajas atrás tu cabeza. Ahora vamos con movimientos circulares. Inhalando y exhalando atrás. Inhalas adelante. Exhalas atrás. Cambias al otro lado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a extender uno de nuestros brazos y el otro por debajo y sostenemos. Cambiamos al otro lado. Sueltas. Llevamos una mano en la cadera y el otro brazo por encima. Largas. Cambias al otro lado. Regresas. Inhala profundo. Estiras. Vamos adelante. Bajamos vértebra por vértebra. Estiramos. Relajas tu cuello, la cabeza, hombros, brazos, manos, muñecas y dedos. Y subimos suave, vértebra por vértebra. Ahora vamos con nuestros tobillos. Movimientos circulares hacia afuera. Hacia adentro. Cambiamos hacia afuera. Hacia adentro. Inhala profundo. Exhala. Te espero en nuestros cursos y clases online. Recuerda, si te ha gustado este video, dale manito arriba y suscríbete a nuestro canal. Te invito a ver el siguiente video. Muchas gracias por acompañarme en mi clase del día de hoy. Nos vemos muy pronto. Hacia adentro. Hacia adentro. Gracias.